Ciudad Deportiva Ciudad Deportiva se prepara para el show de los Rolling Stones este 25 de marzo en la Habana, Cuba en el que se espera asistan más de 60.000 personas Bueno, creo que los Rolling van a hacer justamente eso van a aportar a lo que es la música y la cultura aquí en la Habana Ay, muy buenas, son unas personalidades que van a estar aquí y van a dar sobre todo un concierto gratis que nunca, eso nunca ha ocurrido con unas personalidades como esas grandes de la música anglosajona Fanáticos de todo el mundo así como mexicanos de diferentes partes de la república se han dado cita en la isla para disfrutar de la banda británica y así conocer el territorio caribeño El lugar donde sus satánicas majestades se presentarán está casi listo para recibir a la banda más longeva del rock en lo que será un evento histórico aunque las dificultades técnicas no se han hecho esperar los técnicos han sorteado las carencias de los requerimientos de infraestructura Yo estoy muy emocionado por tratar de escucharlo nunca lo vi en vivo y creo que va a estar muy bueno sí, sí, sí va a estar muy bueno Y a mí me parece siempre que la cultura y la música está bueno que llegue a todos lados El ambiente festivo que se vive en los alrededores de Ciudad Deportiva ha convocado a personas de diferentes localidades cercanas como Matanzas, San Cristóbal, Camagüey, Santiago, Pinar del Río y Guantánamo El pueblo está muy contento con esto y saben lo que representa para nosotros esto es algo grande como la presencia del presidente Obama también Notimex